¡Aus! 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 Ya la cumbia comenzó hay que mover los pies pero mire que llegó la güera Salome al ritmo de esta cumbia la güera está bailando hay que sabroso bailar con todo está mirando compadre no la tome, ya mueve la cintura se nota que esa güera le sobra su